Bienvenidos a la Solas Beach House, en el Bahía Príncipe. Estos edificios están repletos de alternativas para comer, para beber. Muy bueno. Vamos a entrar, a recorrer un poco. Estamos entrando a Tequila, un buffet lleno de alternativas para comer. Tenemos frutos de todo tipo. Muy bueno. Alternativas de comida, de lo que cada uno quiera, puede venir y comer. Tenemos ensaladas. Y por supuesto también tenemos todo lo que es comida rápida, hamburguesas, panchos. Venimos por acá por los postres también. Y bueno, bebidas, cada uno puede venir y servirse lo que desee. También café, té, para después de comer. Venimos por acá. Y vamos a ver qué lindo, qué es la playa. Miren lo que es esto, chicos. Divino.